¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Qué es lo que quieres? Si quieres mi cartera, puedes tomarla. Si quieres el coche, las llaves están pegadas. Si tienes lo que quieres, déjame ir. ¡Detente! 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 Eugenio, ¿eh? Sí, se pasó. Alcanzó a darme una bajanza, ¿no? Vamos a estar. Vamos a estar contento. Vamos a ver la herida. ¡Vamos! ¡Cristina! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Escuché disparos. Pico trató de asaltar a Rogelio y lo hirió. A ver, a ver, siéntalo aquí. No, no te preocupes. No es nada. No lo sabremos hasta que te revisemos. A ver, déjame quitarte el saco. Cuidado. ¿Tienes con que curarlo? Eh... Sí, en el baño tengo un botiquín. Voy por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos!